Muy buenas noches, encantado de recibir a Daniel Becker, un gran amigo, director general del Grupo Financiero Mifel. Daniel Becker Feldman tiene una historia muy importante detrás del Grupo Financiero Mifel, institución que ocupa el lugar 564 dentro de las mil empresas más importantes de México. Actualmente es presidente y director general del Grupo Financiero Mifel desde 2003, empresa que en 2014 reportó ingresos por 269.98 millones de dólares. Bajo su presidencia integró Banca Mifel, Mifel Sofom y la operadora Mifel, grupo que se ha caracterizado por la innovación de sus servicios, así como la atención personalizada hacia sus clientes. Estamos con Daniel Becker, que es director general del Grupo Financiero Mifel. Daniel, ¿cuál fue? Queríamos que nos platicaras un poco de quién es Daniel, cómo empiezas este grupo, este esfuerzo, que por lo que entiendo es un esfuerzo mayoritariamente de inversionistas mexicanos, obviamente con participaciones también en otros sentidos, pero qué los motiva a entrar al sector financiero, qué área de oportunidad vieron, pero sobre todo cómo se ven en este contexto donde la competencia pues es muy fuerte porque hay grupos a nivel internacional con gran participación en el mercado mexicano. Muy buenas noches y bienvenido nuevamente. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, yo creo que la pregunta te abarca mucho. Yo creo que es una historia muy atractiva e interesante, sobre todo para aquellas nuevas generaciones que se están incorporando. Mifel es el acrónimo de mi abuelo, es Mike Feldman, y mi abuelo fue un migrante que llegó a principios del siglo pasado. Entonces es una historia que refleja que la capacidad del esfuerzo, la capacidad de hacer las cosas con pasión en un país que brinda grandes oportunidades para gente que quiere hacer las cosas. Y creo que también es una historia atractiva porque según tenemos registro, somos el único banco que somos una tercera generación de banqueros en la industria de nuestro país. Entonces, en realidad, la historia es una historia que parte del esfuerzo de las oportunidades que brinda México cuando se le quiere buscar las oportunidades de la grandeza que tiene el país. Y bueno, a partir de eso, en los cincuentas se crea, mi abuelo crea una financiera que luego con la nacionalización de la banca, la banca es expropiada y luego a partir de eso viene la primera licencia para hacer una operación de cambios que luego deriva en lo que hoy es el grupo financiero. Entonces, en realidad, nos fuimos insertando a través de un proceso histórico que data de mediados del siglo pasado. Ok. Entonces, empiezan ustedes, a ver si luego me planteas un poquito, digo, somos muy jóvenes, pero sí nos acordamos de la nacionalización de la banca. ¿Cómo vivieron tu padre y tu abuelo la parte de la nacionalización de la banca y cómo vuelven a retomar la parte financiera? ¿Y por qué tu abuelo, siendo migrante, tenía la inquietud de prestar servicios financieros a esto? Eso, si te parece. Y luego, ¿qué está haciendo Mifel de diferente para participar de manera activa en el mercado mexicano? ¿Cómo te ves con respecto a los grandes grupos, sobre todo españoles y americanos que participan aquí? Y yo creo que también valdría mucho la pena, ¿cómo se ve un grupo financiero mexicano hoy con el gran reto de aumentar el crédito y la participación del crédito en la economía del país? Bueno, para contestar la primera pregunta, mi abuelo, a mediados del siglo pasado, se crea un grupo industrial y dentro del grupo industrial determina que cabe un grupo financiero que además es parte del soporte del grupo industrial. Entonces, eso es una de las razones por las que se da. Cuando viene la nacionalización de la banca en 1982, el banco, un pequeño banco que estaba muy bien operado, como recordarás, en esa época cuando se nacionaliza la banca, el crédito se acaba, no hay nada de crédito para el sector privado y entonces empieza una banca paralela donde empiezan las arrendadoras, las empresas de factoraje, que fue una época interesantísima y muy complicada para la economía mexicana y empiezan nuestras licencias que no son bancos, pero que van haciendo operaciones paralelas del sistema financiero y justamente esa es la razón por la que la Casa de Cambio surge, que fue la primera autorización que se dio y luego... Y se llamaba MIFEL también. Se llamaba MIFEL, promoción y fomento MIFEL en esa época y además interesante, Gerardo, porque fuimos nosotros del primer grupo de tres bancos, la primera licencia de después de 20 años que se dio, después de la nacionalización de la banca, estuvimos, se dieron cuatro bancos y fuimos en el primer grupo que además fuimos los primeros nacionalizados, pero luego los primeros autorizados para volver a operar. Ahora, ¿cómo nos vemos en este contexto? Yo creo que lo que ha ido pasando con la banca, Gerardo, y esto es muy interesante porque primero, creo que hay que entender varias cosas. Evidentemente, el sistema financiero es un sistema donde la escala se vuelve muy importante por todos los costos regulatorios, pero lo que ha pasado con la banca es que se ha dicho tan masiva que los niveles de servicio podríamos decir que son niveles de servicio que dan mucho que desear. En ese contexto, un banco mediano, como es el caso de nosotros, hemos ido adquiriendo ciertos segmentos donde nos hemos especializado y donde hemos adquirido capacidad para poder tratar a los clientes de la forma en la que se trataba antes, cuando tú conocías a tu banquero y tenías una relación personal, pero además poder cumplir con la regulación, que es una regulación muy compleja porque recordarás que nosotros hoy estamos, la regulación bancaria se da en Basilea, en Suiza, y se adopta en todo el mundo. Entonces, si tú puedes combinar la capacidad de tener un servicio personal donde puedas ayudar al usuario, a tu cliente, a tu aliado estratégico que es tu usuario, en su proyecto de vida, y lo puedes entender y lo puedes ayudar en el mediano y largo plazo, entonces creo que ahí es donde hemos hecho diferencia importante. La verdad, nosotros no somos un banco que estamos orientados al mercado que está subbancarizado, digamos, a aquellos que nunca han tenido una cuenta de banco, sino nuestro modelo está orientado a tener una excelencia en el proceso, en el servicio, en la metodología, y entonces en realidad nosotros capturamos todos aquellos clientes que están insatisfechos en los bancos grandes que son masivos, que son bancos que tienen 5, 8, 15 y 20 millones de clientes, que no tienen la capacidad de atender de forma personal a los usuarios. Hemos tenido crecimientos de 20 y 30 por ciento, y yo te diría que hacia adelante el gran desafío del grupo, del banco, del grupo financiero, es no perder este modelo que nos ha permitido tener esta cercanía con los bancos grandes. Además, yo creo, Gerardo, que hay una cosa bien interesante. Con todo lo que pasó a partir del 2007 y 2008, los reguladores en el mundo están pidiéndole a los bancos grandes unos buffers de capital gigantescos, y los han considerado a muchos de estos bancos que tú has, que no vamos a decir cuáles son, pero que tú los has mencionado, sin decir sus nombres, como too big to fail, ¿no? Y el problema cuando un banco explosiona es que el que sale a rescatar los bancos somos tú, yo, porque se hace con recursos fiscales. Ningún gobierno quiere volver a tener un salvamiento de un banco porque es lo más impopular que hay para un político, o para un presidente o para un banquero central que con recursos fiscales se apoya a un banco porque están los depósitos de la gente. Entonces, yo creo que lo que también vamos a ver, Gerardo, es que los bancos medianos regionales de capital nacional en México y en el mundo son los que empiecen a tener un nuevo florecimiento en los próximos años derivado de las crisis anteriores. Nos quedamos, vamos a un corte y regresamos con Danny Becker. Recuerda que el cliente es primero, esa es la razón de ser, del grupo financiero Mifel, compañía que ocupa el lugar, 564 dentro de las mil empresas más exitosas y más importantes de México. La compañía comenzó su historia al inicio del segundo semestre de 1994. 22 años después, se han consolidado como la treciava banca más rentable en México, solo por detrás de las grandes multinacionales. En ocho estados del país tienen distribuidoras, sus 62 sucursales que ofrecen más de 50 productos con una atención personalizada hacia sus clientes. Es un grupo sólido el cual emplea a 972 personas entre la banca Mifel, Mifel Sofom y la operadora de fondos y desde 2003, bajo el mando de Daniel Becker Feldman, están comprometidos a crear una experiencia ágil y agradable, centrada en el cliente, con el mejor capital humano, en un ambiente de seguridad y confianza, con procesos sencillos y rostro humano, enfocando todos los esfuerzos a superar las expectativas de sus clientes. Daniel Becker Feldman es licenciado en Administración de Empresas por el ITAM, también tiene una MBA por el IPADE y un posgrado en la Dirección de Empresas por la Harvard Business School. El director general del grupo financiero Mifel aseguró que los pilares más fuertes de su estrategia es la especialidad en su sector, los productos y servicios hechos a la medida de los usuarios, además de cumplir las expectativas del mercado. El éxito del grupo financiero ha sido el mismo que Daniel Becker. En este 2016, es una de las figuras más sobresalientes de México y ha consolidado Mifel como la treceava banca privada más rentable del país. Estamos platicando con Daniel Becker. Es muy importante lo que nos comentaba hace unos momentos de cómo se empiezan a generar nichos de oportunidad para bancos y para grupos financieros regionales, medianos y pequeños, precisamente porque los grandes bancos, los grandes grupos financieros no tienen la capacidad de atender de manera personal a muchos de los usuarios que requerimos un trato más preferencial. Yo creo que es un punto bien importante y en base a eso, Dani, también me gustaría que terminaras la idea de cómo ves este crecimiento de participación que se pueda dar y luego, aparte de la diferencia de la atención, cómo podemos hacer que haya un mayor compromiso de la banca con el usuario, sobre todo con el pequeño empresario y con el emprendedor. Y a mí lo que me llama mucho la atención también es que por qué las regulaciones en otros países obligan o de alguna manera encaminan a que haya un mayor compromiso con el emprendedurismo y con la PYME y estos mismos bancos, cuando están en México, no tienen ese mismo compromiso. Yo creo que esa es una parte fundamental para poder potencializar no nada más nuevas empresas, que son muy necesarias, sino también empresas que puedan ir creciendo y que pasen de ser pequeñas a medianas y medianas a grandes porque hace falta este acompañamiento y este compromiso de la banca. Yo creo que nuestro reto, Gerardo, como te lo comenté hace algunos momentos, es el banco hoy cuenta con alrededor de 250 mil clientes y generar a través de la capacitación, del mejor recurso humano, de la tecnología, de los procesos, el no perder esta sensibilidad de estar cerca de nuestro aliado estratégico, que es el cliente, de verlo como un aliado de mediano y largo plazo. El reto es ir consiguiendo los elementos, las características, las herramientas para no perder, a pesar del crecimiento, esta cercanía. E inclusive, si fuera necesario, limitar el crecimiento para no violentar el modelo de negocio. Yo creo que ahí la gente lo percibe, lo hemos visto, hemos visto la satisfacción de los usuarios cuando después de que ven que han sido tratados permanentemente como un número, de repente se dan cuenta que hay alternativas distintas. Entonces, yo creo que ahí se abren oportunidades, ese es un... no perder tu segmento, tener claridad en cuál es el segmento al que estás orientado y ahí, una vez que haces eso, Gerardo, porque si lo haces bien, automáticamente creas barreras de entrada. Ahora, ¿por qué en México no pasa como en otros lados del mundo particularmente? Déjame compararlo con Estados Unidos, que es nuestro socio comercial más importante y con el que podríamos tener el mejor ejemplo. En México lo que pasa también, Gerardo, hay dos cosas que creo que habría que atender de verdad, con profundidad, con inteligencia, con madurez y verlo con la verdadera profundidad que requiere. El mercado de capitales en México es un mercado que en realidad no existe. Es un mercado poco profundo, donde un grupo industrial tiene una participación importantísima dentro del índice, donde la verdad es que colocarte pareciera que no hay los incentivos suficientes para hacerlo y podríamos, si quieres, abrir un apéndice porque no existe esa parte y yo tengo algunas teorías. Y luego hay otra cosa muy importante, Gerardo. En México no se ha desarrollado, por ejemplo, el capital de riesgo. Si tú vas a Estados Unidos, hay ya toda una cadena de suministro donde hay, por ejemplo, Angel Capital para proyectos o Capital Semilla para proyectos que inician. Luego hay Capital de otras características para proyectos que ya empiezan a madurar. Y luego hay Private Equity ya para proyectos que están mucho más armados y que tienen la posibilidad de ir al mercado de valores. Y luego hay tres bolsas importantísimas que tienen una profundidad gigantesca y que tienen la capacidad de ir a los mercados de capitales y financiar estos proyectos. Eso en México no existe. Tú pregúntale a un entrepreneur, a un muchacho, un chavo que traiga un proyecto, qué tan fácil sería para él, aunque tenga una buena idea, la posibilidad de conseguir capital de riesgo. En México, por diferentes razones y creo que muchas inclusive culturales y de lo que acabamos de hablar, que no hay un mercado de capitales que le dé luego salida a estos vehículos, no se ha desarrollado esa parte. Es muy interesante lo que dices. Y precisamente toda esa cadena falta de hacer. Pero regresando un poquito a la pregunta, ¿por qué, independientemente que no hemos podido desarrollar esa cadena de valor? ¿Por qué en México hay tan poco apetito de la banca a prestarle a los emprendedores, a las pequeñas y medianas empresas? ¿Por qué esa falta de acompañamiento? Cuando en otros países tienen el mismo banco, la misma matriz, tiene la experiencia y lo hace. ¿Por qué en México no? Y sobre todo, ¿por qué tenemos reglas en la banca que inhiben precisamente esa participación? O sea, muchos de los bancos hoy te piden tres años de experiencia para tener un crédito. Automáticamente con eso estás matando cualquier incentivo a tratar de emprender algo. Si te piden tres años, pues acabas con el emprendedurismo. Entonces, ¿por qué pasa eso? Primero, yo creo que la regulación en México y en el mundo no está diseñada para atender a los emprendedores. Yo creo que primero lo que habría que entender es que a los emprendedores hay que ayudarlos con otros vehículos. Habría que generar mecanismos y vehículos para atender a los emprendedores. ¿Por qué no es a través de la banca? Por la propia regulación. Acuérdate, Gerdo, que también, digamos, hablando bien de la regulación y lo que se ha hecho en México, pues en realidad lo que hace un banco es intermediar con los recursos de los depósitos de terceros. Entonces, estos proyectos que recién inician requieren más capital de riesgo que crédito bancario. Ahora, también es cierto, por ejemplo, en el caso de las pymes, que si bien los esfuerzos son incipientes, también la banca de desarrollo empieza a ser muy proactiva de cara a las pequeñas y medianas empresas, junto con la banca comercial, apoyando con garantías, desarrollando nuevos mercados. Eso empieza a suceder, quizá no a la velocidad que requería, porque como bien sabes tú, el 75% del tejido social está hecho por pequeñas y medianas empresas y no es suficiente el esfuerzo que hace la banca comercial junto con la banca de desarrollo, aunque empieza, creo que la tendencia empieza a ser positiva. Y creo que eso también se adereza, que no funciona, porque el Estado de Derecho en nuestro país sigue siendo muy, muy, muy frágil. Entonces, la posibilidad, como sucede en otros países, de poder adjudicarse garantías de forma mucho más efectiva, mucho más eficiente, mucho más ágil, en México no ha sucedido. Creo que inclusive, a nivel de la reforma financiera que salió, creo que todavía faltaría, está en deuda todavía, por parte del gobierno federal, establecer estos tribunales especiales que se habían determinado para la reforma financiera para poder hacer mucho más expeditos toda la parte del cumplimiento de contratos de crédito. Entonces, creo que en la medida en la que eso se engrane y empiece a suceder, veremos mucho más capacidad de crédito, sobre todo a pequeñas y medianas empresas. El grupo financiero MIFEL está centrado al sector de banca privada y aprovechando los ciclos económicos de México, en el primer semestre de 2014, tuvo su crecimiento más grande como grupo. Reportaron el incremento de sus utilidades en 576.7%, pasando de 19 millones de pesos a 131 millones de pesos, según el reporte arrojado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Para el futuro, Grupo Financiero MIFEL firmó una alianza de 15 años con la aseguradora Zurich, con el objetivo de ofrecer los principales productos de la aseguradora y a todos sus clientes con la intención de hacerles un paquete conforme a sus necesidades y ofrecerles beneficios exclusivos para cuidar la seguridad e integridad de todos los usuarios de los servicios financieros de MIFEL. Muy bien, pues sí, es fundamental la parte de Estado de Derecho y de Certidumbre para poder agilizar el crédito, pero ojalá también la banca dentro de la ABM y de todos hagan también una parte que les corresponde, que es de alguna manera buscar los mecanismos que tú bien mencionaste, que hay en otros países, obviamente con las características y tropicalizado, pero sí, yo creo que el fomentar el emprendedurismo, el apoyar a la PYME es fundamental, porque además es un mercado, es un mercado presente y es el mercado futuro más importante que va a tener la banca de cualquier nivel. Y el tejido social de este y de todos los países. Yo creo que vamos en camino también, te voy a decir qué pasa, Gero, después de la crisis, de las crisis bancarias que hemos vivido, la verdad es que por eso si tú, oye, ¿de qué tamaño es el porcentaje del crédito privado, del crédito bancario al sector privado? Es del orden del 30%, en países como Brasil o como Chile es del orden del 50% y del 60%, y si me apuras, en Estados Unidos rebasa el 100% del PIB. Entonces, también venimos de una serie de crisis donde el gobierno ha tenido que salir a rescatar con recursos fiscales a la banca, y entonces también nosotros venimos, pues, digamos, por decirlo coloquialmente, en lo que se quema con jocoque... Asustados. Asustados. Entonces, apenas hemos visto 20 años de estabilidad económica, y creo que en la medida en la que sigamos viendo la estabilidad económica, y por eso yo invitaría a toda la gente que te está escuchando en este programa, Gerardo, la importancia de no irnos con la demagogia y con cosas que puedan hacer o exacerbar o permitir que deje de haber una estabilidad macro en este país, porque en la medida en la que se vayan extendiendo los periodos de estabilidad, te garantizo que veremos aceleramiento en la incursión del crédito privado, el sector de las pymes, mucho más acelerado. Entonces, pues, esto toma muchísimo tiempo en recuperarse, y luego estoy seguro que también en la medida en la que haya mejor Estado de Derecho y se garantice que va a haber estabilidad macroeconómica, creo que se van a desarrollar los casos para todos estos etapas del crédito de capital de riesgo. Nosotros, por ejemplo, uno de nuestros accionistas en el grupo financiero, un asinesto minoritario, es un fondo de capital de riesgo basado en Boston, por ejemplo, pero bueno, ellos ya entran a proyectos un poco más maduros. Estoy seguro y he visto y nos hemos percatado que se empieza a desarrollar el capital de riesgo para emprendedores, pero pues tomará tiempo y tendremos que tener dos condiciones fundamentales, estabilidad macroeconómica y certidumbre jurídica. Mientras que eso no estemos seguros que va a estar por los próximos 20 años, Gerardo, la próxima vez que nos volvamos a entrevistar estaremos hablando de lo mismo. Pues muchas gracias, Dani, gracias a Daniel Becker, que es director general del grupo financiero MIFEL, uno de los grupos mexicanos más importantes, un grupo mediano, con gran participación en el mercado, y esperemos, como lo platicamos con Daniel, que la banca sea un factor, como lo es ya, pero aún más del desarrollo y del progreso de este país. Muchísimas gracias, muy buenas noches por su atención.